Hola, humano. Bienvenido a un vídeo artículo de MarginalMedia. Hoy presentamos dos artículos de Vanessa Bárbara, escritora, columnista y que lleva un blog desde hace 20 años que pueden encontrar en la descripción del vídeo. Primer artículo, publicado el 28 de mayo. Título, El plan de supervillano de Bolsonaro en Brasil. Encabezamiento. Una investigación en el Senado de Brasil ha comenzado a revelar una trama fascinante y atroz sobre la respuesta del presidente ante la pandemia. Artículo. No es común que una investigación parlamentaria te levante el ánimo. Sin embargo, eso es justo lo que está logrando el análisis del Senado Federal de Brasil sobre la gestión gubernamental de la pandemia que comenzó el 27 de abril y que ha acaparado mi atención durante semanas. Conforme la pandemia sigue su marcha devastadora por el país, cobrando alrededor de 2.000 vidas al día, la investigación ofrece la oportunidad de responsabilizar al presidente Jair Bolsonaro hasta cierto punto. También es una magnífica distracción de la sombría realidad. Transmitida en vivo, en línea y por televisión en TV Senado, la investigación es una demostración extrañamente fascinante de evasión, ineptitud y mentiras descaradas. He aquí un ejemplo del tipo de intriga que estamos viendo. En marzo del año pasado, mientras la pandemia se propagaba, la unidad de comunicaciones del presidente lanzó una campaña de redes sociales llamada Brasil no puede parar. Ese proyecto instaba a la gente a seguir con sus rutinas de siempre y afirmaba que las muertes de coronavirus entre los adultos y los jóvenes son poco comunes. A fin de cuentas, la tan criticada campaña fue prohibida por un juez federal y en gran medida pasó al olvido. Luego la trama se complicó. El exsecretario de comunicación del gobierno, Fabio Van Garte, les dijo a los investigadores que no sabía a ciencia cierta quién había sido el responsable de la campaña. Después, con palabras entrecortadas, pareció recordar que su departamento había desarrollado la campaña, en aras de la experimentación, claro, que luego se lanzó sin autorización. Un senador solicitó el arresto de Van Garte, quien le respondió con una mirada contemplativa, casi poética, al horizonte. La cámara incluso trató de hacerle un acercamiento. Fue todo un drama. Y ese es solo un episodio. No es de extrañar que la investigación esté llamando la atención de muchos brasileños. Hasta ahora nos han entretenido con los testimonios de tres exministros de salud. Uno de ellos tuvo serios problemas con su mascarilla, lo cual inspiró incontables memes. Así como del director de la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria, el exministro de Relaciones Exteriores, el exministro de Comunicación y el presidente regional de la empresa farmacéutica Pfizer. La conclusión de sus relatos es obvia y, aún así, totalmente indignante. Tal parece que el presidente Jair Bolsonaro pretendía llevar al país a la inmunidad colectiva por medio de la infección natural sin importar las consecuencias. Eso significa que, en la práctica, suponiendo que la tasa de letalidad es de alrededor del 1% y tomando una infección del 70% como el umbral tentativo para la inmunidad colectiva, Bolsonaro planeaba que hubiera al menos 1,4 millones de muertes en Brasil. Desde su perspectiva, los 450.000 brasileños que ya han muerto a causa de la COVID-19 ni siquiera son la mitad de su cometido. Cuando se explica de esta manera, el esfuerzo parece impactante, pero para los brasileños que viven bajo el mandato de Bolsonaro no es una gran sorpresa. Después de todo, pareciera que el mandatario hizo todo lo posible para facilitar la propagación del virus. Durante el último año se ha dedicado a pronunciarse y a actuar en contra de todas las medidas comprobadas por la ciencia para frenar la transmisión del virus. Según él, el distanciamiento social era para idiotas. Los cubrebocas eran una ficción y las vacunas pueden convertirte en un cocodrilo. Luego llegó el medicamento antimalario hidroxicloroquina, que Bolsonaro promovió como un tratamiento temprano y una cura milagrosa para la COVID-19. Pese a toda la evidencia científica que probaba lo contrario y las recomendaciones explícitas de dos exministros de salud. Durante la investigación, dos testigos confirmaron con pesar que habían visto el borrador de un decreto presidencial que estipulaba que el folleto del medicamento debía cambiarse para que incluyera su uso contra la COVID-19. Se pone peor. Según Van Garte y Carlos Murillo, el presidente regional de la empresa farmacéutica Pfizer le ofreció al gobierno de Brasil comprar su vacuna contra la COVID-19 en repetidas ocasiones, entre agosto y noviembre del año pasado, pero no obtuvo respuesta alguna. Tal vez el ministro de Salud tenía cosas más importantes que hacer, como aprender a usar bien su cubrebocas. Si consideramos el hecho de que Brasil fue uno de los primeros países en recibir una oferta de la empresa, una respuesta rápida les habría asegurado a los brasileños hasta 1,5 millones de dosis para finales de 2020, más otros 17 millones en la primera mitad de 2021. En cambio, tras rechazar otros tres ofrecimientos, el gobierno finalmente firmó un contrato en marzo, siete meses después de la primera oferta. El primer millón de dosis llegó a fines de abril. Como resultado de la negligencia del gobierno en la obtención garantizada de vacunas, la distribución ha sido pausada, pues la escasez constante de dosis y la falta de suministros han provocado retrasos en la producción. Me pregunto si todo esto era parte del plan. Cuando al general Eduardo Pasuelo, el ministro de Salud, entre mayo de 2020 y marzo de 2021, se le preguntó por qué el Ministerio de Salud solicitó la cantidad más baja de dosis de la vacuna a COVAX, la Iniciativa para el Acceso Equitativo a las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Se pudieron haber pedido suficientes dosis para inmunizar hasta el 50% de la población, pero se prefirió inocular al 10%, ni siquiera parpadeó. Explicó con ligereza que el proceso era demasiado riesgoso y las vacunas demasiado costosas. Y San se acabó. Cada vez queda más claro que la inmunidad colectiva, mediante la obstrucción, la desinformación y la negligencia, siempre fue el objetivo del gobierno. La amarga ironía es que quizá sea imposible de alcanzar. En Manaos, donde el 76% de la población ya se había contagiado para octubre, el resultado no fue la inmunidad colectiva, sino el surgimiento de una nueva variante. A paso lento, pero seguro, la investigación está revelando un clásico plan de supervillano, malvado y absurdo y al mismo tiempo mortal y horrible. Si al final el villano recibe su merecido o no, es otra historia. Segundo artículo. Publicado el 7 de julio. Título. Curas milagrosas y gente magnética. Las noticias falsas de Brasil son bastante extrañas. Artículo. La hidroxicloroquina no tiene efectividad contra la COVID-19. No, definitivamente no. Pero los brasileños todavía no están seguros. Después de todo, apenas hace unos días, el primo de un amigo reenvió por WhatsApp una noticia que afirmaba que las camas de cuidados intensivos en la ciudad de Miracatu están vacías porque el alcalde adoptó el tratamiento preventivo contra la COVID-19 del presidente Jair Bolsonaro. Hidroxicloroquina, ivermectina y asitromicina. Bueno, en Miracatu no hay ningún hospital, pero de todos modos, ¿cómo podemos estar seguros? Esta es solo una de las decenas de noticias falsas sobre los tratamientos para la COVID-19 que circulan en las redes sociales. Incluido uno que aboga por la hidroxicloroquina nebulizada, la nueva obsesión de Bolsonaro. Transcurrido más de un año de la pandemia, las afirmaciones falsas todavía se multiplican. ¿Es cierto que los cubrebocas reducen el flujo de oxígeno a los pulmones y pueden provocar cáncer? ¿El coronavirus es un arma biológica creada por China? ¿Qué hay sobre el involucramiento de Bill Gates, Mark Zuckerberg y George Soros? Los verificadores de datos han estado muy ocupados. Incluso ahora, después de la muerte de medio millón de ciudadanos, los brasileños difunden afirmaciones delirantes de que los hospitales están vacíos y se entierra viva a la gente para inflar las estadísticas del coronavirus. El año pasado, cuando se disparaban las muertes diarias, abundaban las historias sobre ataúdes vacíos y entierros simulados. Es casi como si los brasileños no pudieran o no quisieran aceptar que las cosas pueden estar en verdad tan mal y se refugiaran en la paranoia, la sospecha y la conspiración. En esto, por supuesto, tienen un guía. Bolsonaro ha buscado difundir mala fe y desinformación en cada oportunidad. Tal vez todo esto les resulte familiar. Después de todo, no son las noticias falsas y la negación de la COVID-19 problemas globales. Pero Brasil tiene algo especial. Un grupo interdisciplinario de investigadores brasileños descubrió que este país no solo es uno de los que más afirmaciones falsas tienen en el mundo, solo en India y Estados Unidos hay más, sino que además, en Brasil, la desinformación está bastante aislada de la de otros países. Los investigadores concluyen que esto podría ser una prueba fehaciente de que el país se está distanciando del debate científico actual. Parece bastante acertado. En Brasil, algunas falsedades han estado por encima del sentido común y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por ejemplo, cada vez que vas a un supermercado, una tienda o incluso a un consultorio, alguien te mide la temperatura con un termómetro para la frente, pero lo apunta a la muñeca. Esto se debe al triunfo aplastante de una noticia falsa que afirmaba que los termómetros infrarrojos pueden dañar la glándula pineal del cerebro. Si esa es la política oficial, imagínense lo que ocurre en casa. Al principio de la pandemia, mi padre compartió con timidez un vídeo, acompañado de un me pregunto si será verdad, en el que se afirmaba que el vinagre detenía mejor el virus que el desinfectante de manos. Pensé que al menos el olor delataría a los negacionistas. Otro pariente le tenía mucha fe a hacer gárgaras con agua con sal después de asistir a eventos sociales porque supuestamente evita que el virus se aloje en la boca y luego baje a los pulmones. Algunos brasileños se preguntaban si el coronavirus podía tratarse con aspirinas. Otros se negaban a uno de los grandes placeres de la vida. Evitaban reventar las burbujas del plástico de embalaje proveniente de China con el argumento de que hacerlo liberaría aire cargado de virus. Como era de esperarse, en los últimos meses ha proliferado la desinformación sobre las vacunas. Al parecer, las vacunas pueden causar 10 tipos de cáncer. Infertilidad, enfermedades autoinmunes, pensamientos suicidas, ataques cardíacos, reacciones alérgicas, ceguera y homosexualidad. Pueden alterar nuestro código genético. Vienen con un microchip o nanobots para recabar datos biométricos. Y suelen fabricarse con células de fetos abortados. Personalmente, me encanta la afirmación de que las personas que han completado su cuadro de vacunación pueden conectarse a las redes Wi-Fi o sincronizarse con dispositivos Bluetooth. O que las vacunas vuelven magnética a la gente. La evidencia, vídeos de gente que se pega monedas a los brazos. De hecho, la palabra COVID podría ser un acrónimo de Certificado Internacional de Vacunación con Inteligencia Artificial. No funciona en ningún idioma. Es como elegir desde qué lado de la tierra plana vamos a saltar al vacío, señaló Luana Araujo, especialista en enfermedades infecciosas, durante la investigación parlamentaria sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Con esa frase podría haber descrito cualquiera de nuestras múltiples creencias extrañas. Pero se refería a la persistente promoción que realiza nuestro gobierno de fármacos ineficaces para prevenir o curar la COVID-19. Y ese es el meollo del asunto. Cuando el propio presidente, con la ayuda del aparato estatal, comparte información falsa sobre la pandemia de manera sistemática, en realidad no se puede esperar que la gente dude cuando se le dice que el té de boldo puede curar la COVID-19 en tres horas. A falta de una campaña de información pública sobre el virus, Bolsonaro declaró hace poco que no se necesita porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, muchos brasileños se ven obligados a confiar en la información parcial disponible en las plataformas de las redes sociales. Esto da un enorme poder a quienes diseminan noticias falsas. Por ejemplo, escucho con frecuencia que las vacunas y la hidroxicloroquina son en esencia lo mismo, porque ni las primeras ni la segunda han sido probadas científicamente. Hasta Bolsonaro lo ha dicho varias veces. Por supuesto, dicha aseveración es falsa. Pero el engaño funciona. Una investigación reciente reveló que, siguiendo el ejemplo de su presidente, cuya respuesta a la prueba positiva fue recurrir a la hidroxicloroquina, casi uno de cada cuatro brasileños ha tomado algún medicamento como tratamiento preventivo para la COVID-19. En comparación, solo el 13% de los brasileños han completado su cuadro de vacunación. Sin embargo, el poder de su gestión de Bolsonaro tiene sus límites. Puede que sea capaz de hacer que la gente crea en una cura milagrosa o en el plástico burbuja asesino. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, hay un hecho que no puede borrar. El virus ha cobrado la vida de más de 520.000 brasileños. Hasta la próxima, la paz. Gracias.